En las últimas horas se han reunido representantes del triaje con la mancomunidad del Consejo Intermunicipal Iñito. Una mancomunidad que aglomera 15 municipios. ¿Qué es lo que está sucediendo? Este triaje que se encuentra en mi espalda es el único que está funcionando en esta zona al contorno de la ciudad de Santa Rosa de Copán. Y estos 15 municipios que aglomeran a esa mancomunidad están viniendo a recibir atenciones a este triaje. Un triaje que se está manejando únicamente con fondos de la población de Santa Rosa de Copán. La reunión busca que estos otros alcaldes del resto del municipio participen en la parte económica para poder financiar a los médicos que están trabajando en este momento 24 horas en el triaje de Santa Rosa. Efectivamente hemos estado dialogando con los diferentes alcaldes del Consejo Intermunicipal Iñito para poder lograr con ellos un apoyo a nivel financiero para garantizar la operatividad del centro de traje durante estos próximos meses por 24 horas. Efectivamente porque actualmente hemos estado operando solo con fondos de la alcaldía municipal de Santa Rosa de Copán y obviamente pues ahorita con el rebrote pues se nos ha ampliado los gastos y se nos ha tocado con el poco personal que tenemos redoblar los turnos. Entonces obviamente eso nos implica más gastos tanto de personal como de insumos y también pues el personal se nos está cansando, se nos está agotando debido a que está dando más de las jornadas normales de trabajo. Y en ese sentido pues hemos estado dialogando con ellos viendo la situación tanto estadística de cuál ha sido el crecimiento de la población que ha estado llegando al centro de traje, atención normal, así como la población que está siendo ingresada para estabilización. ¿Es posible que se dejen? ¿Cómo lo ven a ellos? Con los alcaldes que estuvieron presentes se les dio anuencia. Ellos obviamente van a una reunión de toda la Junta Directiva el lunes para terminar de concretizar el apoyo del resto de los municipios de la Mancomunidad que son aproximadamente 15 municipios para poder en este sentido pues garantizar el apoyo. Llegando pues a aquella situación de que la Mancomunidad tiene municipios tanto del departamento de Lempira como del departamento de Ocotepeque y que el Hospital de Occidente actualmente solo está atendiendo pacientes del departamento de Copán. Ahora bien, lo que he notado es que el triaje en Santa Rosa no le ha dicho no a nadie. Copán, Ocotepeque y Lempira, población de estos tres departamentos han sido atendidos en este triaje de Santa Rosa, con fondos manejados, solo con fondos municipales. Así es, nuestra prioridad ha sido la salud de la población, entonces el alcalde a nivel de Raúl Alvarado ha planteado claramente que esa es la prioridad de él, darle acceso a la salud a las personas que son sospechosas de COVID-19 para que en algún momento puedan tener la atención adecuada y también al mismo tiempo se puedan recuperar del contagio. ¿Va positiva la reunión esta? La vimos positiva, vimos positiva la anuencia de los demás alcaldes y eso es una garantía para nosotros. Solo este centro de triaje que se encuentra en mi espalda ha atendido a más de 4.500 personas en los últimos días. Población de los tres departamentos, Copán, Ocotepeque y Lempira, que pertenecen a más de 15 municipios que aglomera la Mancomunidad del Consejo Intermunicipal Iquito. Hoy, las autoridades que dirigen el triaje junto a las autoridades de la Municipalidad de Santa Rosa de Copán se han reunido de emergencia solicitando que por lo menos 10 de esos 15 municipios que aglomera la Mancomunidad de Iquito den una aportación mayor a los 85.000 lempiras mensuales. Con la intención de poder suplir los gastos que mes a mes se tiene con los médicos, los insumos y los servicios de ambulancia en este triaje que se ha convertido en un escudo para evitar que el Hospital Regional de Occidente rebase su capacidad y llegue a números rojos. Desde el occidente del país, yo soy Santiago López. La próxima semana, los alcaldes estarán reunidos para analizar este tema, pendientes de ese tema.